Buenas tardes, bienvenido a Bidiomática, donde el estudiante se convierte en el profesor. Hoy estamos con Dari. Dari, hola, ¿cómo estás? Provecho, ¿qué? Dari nos va a enseñar a utilizar el teorema de Tales para solucionar situaciones reales. Mira Dari, tenemos estos dos crámonos que son semejantes. De estos dos conocemos estas dos dimensiones y de este conocemos que es esta. Necesitamos hallar esta, ¿cómo se hallaría? Bueno, entonces cogemos el 150 y la X. El 150 lo va a relacionar con X, perfecto. Igual a 120 y pues se pone en X. 120 lo relaciona con 20, muy bien. Y de ahí yo voy a despejar X. Traficando arriba. Entonces multiplicamos en diagonal. Perfecto, 150. Perdón, la diagonal. Así, en diagonal. Entonces, ¿por qué? 150. 150 por 20. Muy bien, operamos. ¿Y cuánto le dio? Y nos da 25. Muy bien, excelente. Un aplauso. 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 Un aplauso.